Miren fuerte esa río, ¿no? Quiero ver los buggy, estos otros, quiero ver su micro. Hay que andar, ¿eh? Y arriba. Ah, hay que andar, así que... ¿Está bien? A ver, hay otro 4 y va a la... Ahí no ruido. No, la de este lado, a la izquierda. Diste cuenta que esos 700, ¿viste? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¡Gro, bro, bro!